Prega tan fuerte la palabra te lo ayúdame Aún mucho más cuando no tienes la razón Fueron tantas veces que mamá me lo decía Que no me convenías, que jugabas con mi amor Caso lo hice yo Que vas por el mundo con tus ambiciones Y coleccionando rotos corazones La gente decía que en ti no confiaran Pues cuentan historias de que tú eres mala Pero en este caso Tú no eres la mala El malo soy yo Que sabiendo que eres mala Te entregué mi corazón Tú no eres la mala El malo soy yo Y a pesar de que no me amas Yo te di todo mi amor Tú no eres la mala El malo soy yo Bueno, Víctor Almanzar Un gran exponente increíble de la bachata Desde la República Dominicana Estás viviendo en Estados Unidos Te tengo que decir, confesar algo Escuché por primera vez el tema El malo soy yo Me fui a duchar Y de repente Empecé a cantar el tema O sea, lo escuché dos veces Y se me pegó Bueno, ahí entendí El éxito de El malo soy yo Que es muy pegadizo Esta bachata Muy pegadiza Gracias Me alegro que le haya gustado O sea El malo soy yo Por lo que tengo entendido No es una experiencia Que te pasó a vos Seguramente te ha pasado En una relación de pareja Que es donde Siempre te culpan El malo sos vos Pero Esto le pasó A una persona cercana A vos Y a partir de ahí Armaste Escribiste este tema ¿No? Víctor Sí Esa persona me dio Digamos La idea final Lo que me faltaba Para completar el tema En base a su experiencia Y bueno Ha sido De gran bendición Porque el tema Bastante Le ha gustado a la gente Y eso Eso me llena de satisfacción Hacer cosas Que la gente Se pueda identificar Con ella Claro ¿Qué es más fácil O más difícil En tu caso O cuando sos Cantautor también ¿No? Escribir En base a experiencias Propias tuyas O experiencias Que le pasan a otro Que también Vos te habías reflejado Creo que es más fácil En base a Experiencias Que uno escucha Por ahí En la calle Y eso Porque Digamos En mi corta vida No he tenido Tantas experiencias Entonces Uno escucha Y bueno Ya de ahí Uno va Escribiendo Y tomando Ideas Y eso Pero me imagino Que en tu corta vida Como decís vos Que la tenés En muchas Oportunidades El malo fuiste vos Para la otra persona O en realidad El malo fuiste vos No Todavía Seguimos siendo El malo Hasta cuando Dicen Ve a ducharte Y no me he ido El malo eres tú Que no te ha ido